¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si, estoy debajo de una cascada. Hay otra detención. Si sois abogados, es normal. Perdonadme. Ay. Ok. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Porque la verdad. Yo lo diré más tarde. Ahora, si no recuerdo mal, había que darle atrás. Le damos a presentar. Si. No, no me tantas. Pero que no se lo ha sucedido. Ya. Ya. ¿Crees que voy a confiar en un novato con solo tres juicios a sus espaldas? Jamás. Joder, que desconfiado. ¿Lo hizo usted? Y hablé de la reina. ¿Qué pasa con este socio? ¿Qué pasa con este socio? ¡Joder! ¡Qué desagradecido! ¡Escima, que os he hecho un grito! ¡No! 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 Voy al lado del huevo verde. ¡Idiota! El juicio es mañana. Presente en el lugar de sonido. No todos van a llegar a dar algo. Paso, ya tienes que leон a trabajar con una mierda de humor. ¿Para que es el número de l filling? ¡Estoy una buena buena idea! ¡Gracias! ¡Venis Rhyde! ¡Gracias! ¿Se aprenderá mi nombre algun día? Sí, pero no te quiere ver nada. ¡Vamos, después de las siglas! ¿Qué ha sucedido? Señor abogado del país de la fantasía. ¿Qué ocurría ayer? 15 minutos antes de la medianoche. Había una barca en el lago Gold, a ver si tengo pruebas o algo. Dos hombres, uno de ellos disparó al otro con la pistola. Ahí, esperad que me pica con algo que viene siendo todo un poco. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pum! ¡Pum! 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 ¡Aquí está! ¡Está bien! Informe de autopsia... Todavía no está listo. Yo también en tísterán. En el fin. Cuando tenga un momento, pásase por la comisaría. Allí hablaremos los dos. Vale, pues ahora hay que ir, obviamente, a la playa pública del lago Wolu. Del lago Gourdo, el chiste, el humor, a niveles estratosféricos, playa pública, perritos samurái. Ahí, un easter egg del anterior caso, ¿sabes? Vale, tenemos que investigar esto. No le da a examinar el ratón porque no quiere. Vamos a cogerlo. Toda prueba es bienvenida. Atrás, y vamos a ir al bosque del lago Gourdo. Vamos aquí a la izquierda y le damos a la cámara. Vamos a ir al bosque del lago Gourdo. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale? 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 ¿Cómo se preocupará? ¿Vale? 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 reunión. Confiar en esto. Informe de la autopsia. Informe de la autopsia. Hace mucho tiempo. Vale, pues vamos a ir a la entrada del lago Gour, bosque del lago Gour. Bueno, playa pública del lago Gour, bosque del lago Gour. Hola. 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 Bueno, ahora tenemos que ir a... aquí. ¡Hostia, Papá Noel! Pues, ¡ay! ¡No! ¡Chile es el nuevo equipo en una nueva moda! Lo jednak es que no es el nuevo equipo de este equipo de los que encuentre. ¡Vámonos los siguientes chicos! ¡Vamos por lo que nos digo! ¡Taja, Alex! ¡No es el equipo de la moda! ¡Nada! ¡Pero que yo ya lo sabía! ¡Ahora os vio! ¡No se ve! ¡Taja, Dora, Dora! ¡No se ve! ¿Qué pasa, Dora? ¡Soy lo que sale! ¡Taja, Dora, Dora! ¡Te da demasiado! Si, si es OutKey, no os saying nada. El sonido. ¡El cazador de la mano para el juego! ¡No nombran! ¡El cazador de la mano para el juego! El cazador de la mano para el juego... ...a un poco de grano de la mano para el juego. ¡Es una gran responsabilidad! Claro que eres el hermano de tu hermana... ¿Qué ha sucedido? Pues por encima de la muerte... Logramos queischeréis. Logramos que esto a alguien decir. Pues ya no sé si ya está. Ya no logramos. ¡No! Y ya logramos. ¡No logramos que distan los de tu hermano! ¡Tú, no logramos! Y logramos que no logramos. Logramos que no logramos. ¡No te identificamos! ¡Y bien! ¡No, pero no logramos que tenemos que llegar! ¡No logramos que no me parecen de la mujer! Lo sabía. A ese Edgeworth, al pequeño Edgy. Sí, es sospechoso de asesinato. ¡Guau! ¿De asesinato? ¿Conoces a Edgeworth, Larry? ¡Claro que sí! Edgy iba a nuestra clase en el colegio. Eran amigos los tres. Más o menos. O eso creo recordar. ¡Vamonaita! Sí, es Nick y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Para ser como su padre. ¡Más o menos! ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Más o menos! ¡Compleo! Había un recorrido de aquí para mí... ...como verás bien esto. Chá, 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 chá. Gurni... ...no te voy a decir que tiene que ver con su pasado. Ay, me pica lo que viene haciendo, TORPIA. Las 1, 3, 5, 6. Ahora vamos a romper las dos, ¿cártiko? Que atrofiante al lado Gord. Podría. Puse la cámara en modo automático y cuando lo tenía encuadrado, escuché un ruido fuerte, como una explosión, seguido de otro ruido como si algo se zambullese en el agua. No lo sé. ¡Esposión! La explosión pistola. El cuerpo... Ok, no me falta decir lo que es. Vale, pues nada, volvemos al departamento. Vale, pues nada, volvemos al departamento, volvemos al departamento, volvemos al departamento. Vale, pues nada, volvemos al departamento, volvemos al departamento, volvemos al departamento. Vale, pues nada, volvemos al departamento. Vale, pues nada, volvemos al departamento. Y tenemos que ir al departamento. Vale, pues nada, volvemos al departamento. Juventud, divino tesoro. Por nada, a hablar como siempre. ¿Qué ha sucedido? No, 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 no. Muy bien. No, pero no, no, no. Lo que sea, estoy creciendo, chiquitito. ¡No, no! Hey, por favor, no! Joventud, perdón. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Por qué lo que nos ha gustado? Robert Hammond. Vete a comerte un bocata de jamón. El humor, el humor, joder, ya no es la estratosfera, ya es por encima del Sistema Solar. O sea, bueno, escénicamente no es por encima del Sistema Solar, no se puede estar... En fin, prosigamos. Más que por encima del Sistema Solar, vamos a decir más lejos del Sistema Solar. Llega mi humor. Llega hasta la galaxia Andrómeda, fíjate lo que te digo. Mi humor. El incidente TL6. Misty Faye entró en contacto con el espíritu de la víctima. El incidente TL6. El incidente TL6. ¡Gracias! No fue otra que su padre, Gregory Edgeworth. ¿No? ¿No? No, no, no! No, no, no! ¡Vale! ¡Perdonad que le he dado donde no tenía que darle! ¡Se me ha cerrado el programa de grabación! ¡Perdonad que le he dado donde no tenía que darle y se me ha cerrado el programa de grabación! Es que soy un poco inviata a veces. Vale, pues vamos al centro de detención para presentarnos. ¡Mira! ¡Mira! ¡Yo también soy abogado! Vale, ahora de verdad. Centro de detención. 25 de diciembre. Centro de detención. Cuarto de las visitas. ¡Hombre! Vale, es un fiscal, pero también se podría defender en solito. Eso también es verdad, ¿eh? ¡Hombre! 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 ¡Gracias! presentar foto en mis tibet Vale, pues venga, vamos a volver a hablar del inciente del SS. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Bueno chicos. Gracias.